Mi vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Y no importa esperarte una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en el silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, yo no Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Mi vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida ¿Dónde está Valeria? Chalo está ahí pero... Valeria Valeria Chalo, ¿qué te pasa? Quiero hablar contigo Sí, pero está ocupada Déjenos solos Señorita He dicho que nos dejen solos Váyanse a la cocina ¿Qué quieres? Vengo a traerte tu regalo de bodas No quiero nada, vete Puedes usarlos con Martín Me imagino que con todo el apuro no han comprado todavía las alianzas ¿Por qué haces esto? Tienen otra fecha, tú sabes El día que nos íbamos a casar Chalo, por Dios Supongo que no será difícil borrarla Es solo una fecha Llévatelos No los quiero Pensé que te gustaban No voy a escucharte más Me hiciste un gran favor al no casarte conmigo Por lo menos me libré de ti Así todo el mundo me hubiera jurado que eras de lo peor Yo jamás lo hubiera aceptado Te amaba demasiado Pero en fin Ahora ya no eres mi problema Al que le vas a arruinar la vida es al pobre Martín No te tortures más, por favor No nos hagamos más daño Si tú pudieras Mira que eres falsa ¿Cuántas veces me juraste que entre tú y él no había nada? ¿Cómo es la vida? Me engañaste todo el tiempo y no me di cuenta No es cierto Nunca te engañé Yo volví con él cuando nuestro compromiso se había acabado ¿Compromiso? Tú no sabes lo que es eso ¿Cómo no sabes lo que es amar? Ya le quiero ver la cara a Martín cuando le saquen la vuelta con otro Porque tú eres una No te voy a permitir que me ofendas ¿Me has entendido? Y sí, yo amo a Martín Le voy a hacer el hombre más feliz del mundo Como tú nunca lo serás al lado de Tina Disculpe Sí ¿Dónde está Chalo? Salió, pero no sé a dónde Ni modo Le dice que lo sube buscando Permiso Yo le digo Yo creo que ya me retiro, ¿sabe? Más bien vuelvo otro día No, por favor, por favor Yo conozco la puerta Más bien disculpe la molestia, ¿sí? Permiso Como quiera Vete de aquí No quiero volver a verte nunca más No entiendo cómo pude enamorarme de ti Tú nunca te enamoraste de mí Ni de nadie Tú no sientes ni sufres No sabes lo que es amar Tú no tienes sentimientos Qué estúpido fui en creer todo lo que me dijiste Llévate tus alianzas No quiero verte nunca más en mi vida Lo siento, pero nos veremos en tu matrimonio Ni pienses que me voy a perder ese detallazo, ¿ah? Verte así, vestida de blanco Jurando amor eterno ante un altar ¡Ante Dios! ¿Cómo puedes ser tan falsa? ¡No respetas nada! Luego irás a tu lujosa ceremonia Llena de gente hipócrita como tú Y seguro vas a verte feliz Bailando con todos Hasta conmigo Y me verás por encima del hombro como si no me conocieras Como si nunca me hubieras dicho Que yo era el amor de tu vida Que no podías vivir sin mí Hasta soñaste con tener un hijo mío Pero ya seguro de eso ni te acuerdas ¿Te acuerdas? Chalo Por lo que más quieras, no sigas No sigas No me engañas con esas lágrimas Ni con tus poses de víctima Yo no puedo seguir así No puedo destruir mi vida y la tuya No puedo Chalo Tienes que saber la verdad ¡No me interesa! ¡No me interesa escuchar nada de ti! ¡Ya me aburriste! Lo único que quiero es arrancarte de mi vida para siempre ¡Porque yo sí te amé! Chalo, yo... Pero ahora te desprecio, ¿sabes? Y por suerte tengo a mi lado una mujer de verdad Sincera Honesta Que me está borrando todo el daño que tú me hiciste Ella sí me ama de verdad Y si es capaz de darme la paz y el amor que tú nunca pudiste Ella sí será la madre de mis hijos Ella va a ser mi mujer para siempre Y la voy a hacer tan feliz, Valeria Tan feliz Que nunca le quedará una sombra de duda Dentro de poco a lo mejor ni siquiera se acordará que existes Yo voy a hacer que te olvide como te estoy olvidando yo Te veo así Y me doy cuenta que no vales Nada Ya ni siquiera siento dolor Solo un poco de desprecio Y asco Entonces, ¿qué haces aquí? Vete con ella Y dale estos anillos A lo mejor si te apuras no necesitas ni cambiar la fecha Podría ser Tal vez tengas razón Mientras más pronto me case con ella mejor No sabes cuánto te agradezco tu visita Sí, sí Las cosas que me dijiste me han servido mucho para darme coraje Y no flaquear Ahora sé que hice lo correcto Soy yo el que no quiere volverte a ver nunca más Ni cerca de mí ni de mi novia No quiero que la envenenes con tus calomnias Te amo, Dios Te amo, Dios Cuánto te amo ¿Beto? ¿Beto? ¿Sí? Beto, mira Disculpa, por favor Yo me llamo Virginia Y vengo a traerte un mensaje de tu hermana ¿Qué pasa con Aurelia? No, no, no pasa nada Lo único que ella se ha quedado un poquito preocupada Y quiere que tú Señora, si ella tiene algo que decirme Que venga y me lo diga ¿O qué? ¿Tiene vergüenza de ensuciarse los zapatos en este barrio? Bueno, yo solo quería... No, señora Váyase Y dígale que la voy a escuchar Cuando deje de avergonzarse de ser pobre Hija Hija, ¿qué pasó? Valeria, no puedes seguir así No estás bien Ahora más que nunca estoy segura de que no has dejado de amar a Chalo Ay, mamá ¿Qué te dijo? ¿Qué es esto, Valeria? Mi hija Mamá, por favor No me preguntes nada, te lo ruego Yo no puedo permitir que cometas este error Tú no amas a Martín Es una locura Pero tengo que casarme con él Tengo que hacerlo Tengo que olvidarme de Chalón que me destruya por dentro Pero nadie puede obligarte a ese matrimonio Ni siquiera a tu padre Y mucho menos puede obligarte a olvidar a un hombre que amas Porque tú amas a Chalo, ¿no es así? Mamá Dime que me quieres, que siempre vas a estar conmigo Claro, mi amor, claro Pero no puedo verte así Las cosas son como deben ser No me hagas caso Yo estoy bien Solo necesito que no me hagas preguntas Nada más Dime que confías en mi mamá Mi niña Mi pequeña ¿Qué nos está pasando? De todas maneras Me parece muy raro que Doña Rosa quiera irse a vivir fuera del país Sí, justamente estuve pensando en eso anoche Pero no sé A lo mejor los chicos deciden irse solos Total, son jóvenes y podrían adaptarse perfectamente Me parece muy difícil ¿No te das cuenta que con todo el dinero que tienen Ni siquiera han querido dejar su casa? Ay, mamá Graciela, no me asuste Yo Te digo, Natalia Tú tantea No vaya a ser que esta muchacha haya decidido quedarse a vivir aquí para siempre Y casarse con Chalo aunque él no la quiera Ay, tiene razón Hoy mismo tengo que saber la verdad Y acá creo que hay uno ideal Patio, cochera, salita, comedor Ay, no, tiene un solo dormitorio ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Dónde va a dormir tu mamá? A mi mamá no la mueve nadie de su casa Ni con grúa, sale de ahí Se lo he propuesto cientos de veces y nada ¿Y qué, la vamos a dejar solita? No, no va a estar sola Está cucho, peto Chalo, pero no es lo mismo Ella te adora, ustedes nunca se han separado No me voy a ir a vivir a otro país, Tina Solo me voy a mudar de casa, ella tiene que entender ¿Y si nos quedamos con ella? ¿En el barrio? ¿Segura? Por supuesto Yo lo que quiero es estar contigo, no me importa a dónde Eres increíble Cualquier hombre se sentiría feliz de tenerte a su lado A mí no me interesa cualquier hombre Me interesas tú Yo te amo Yo contigo voy a ser feliz donde sea En tu casa, en una mansión En el fin del mundo Donde sea Como tú quieras, de verdad Yo no le cambiaría nada, para mí está bien Cualquiera diría que estamos hablando de una celda de castigo Y no de nuestro futuro hogar Perdóname, solo que me duele la cabeza María Faltan pocos días para que nos casemos Y cada día que pasa te veo más triste Martín, es un error Yo... ¿Pero es que lo nuestro parece más un contrato que un compromiso matrimonial? María, yo no quiero vivir en ningún contrato Lo que pasa es que estoy nerviosa, Martín Son muchas cosas Por un lado mi padre La premura del tiempo Esas son excusas, Valeria A mí no me tienes que engañar Mira Sé bien que no me amas Pero pensé que llegarías a quererme Perdóname, por favor Yo te juro que... Mira Ya lo he pensado mucho Y he llegado a la conclusión de que si las cosas no cambian No es correcto que nos casemos ¿Cómo? Hay que llegar hasta el fondo de este asunto ¿Qué fue? ¿Qué dijo? El certificado de infunción es falso Cristina no murió Nuestra hija está viva Mariana Dios mío, Leonardo Está viva Viva Ahora más que nunca Tenemos que encontrarla Algo me dice que estamos cerca, mi amor Algo me dice que pronto la vamos a tener a nuestro lado Tenemos que encontrar a Natalia Ella tiene que decirnos dónde está nuestra hija Yo no voy a aceptar que te sacrifique, Valeria Juré que no te preguntaría y no lo voy a hacer Pero tampoco voy a dejar que te sacrifiques y me sacrifiques a mí también Creo que lo mejor será dejar las cosas hasta aquí Es una cuestión de sensatez, Valeria Yo me dejé llevar por la ilusión, por el entusiasmo Pero creo que estoy en un error No puedes hacerme esto, Martín Por favor, te lo ruego Tienes que casarte conmigo Bueno, está bien Ya cálmate, no te pongas así Yo te prometo Te juro que las cosas van a cambiar Voy a ser la mejor esposa del mundo, por favor Por favor Estás muy nerviosa, Valeria Por favor, cálmate, cálmate Todo está bien Te lo ruego, por favor Quiero que me prometas que no vas a dejarme ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Absolutamente Yo quiero casarme contigo Quiero ser tu esposa para toda la vida Nunca imaginé que te escucharía hablar así Valeria Te amo más que a mi vida ¿Entiendes lo que eso significa? Lo sé perfectamente, Martín Tenía muchos deseos de conversar con usted Siéntese Me parece lógico Tenemos muchísimas cosas de que hablar El matrimonio de los chicos va a ser muy pronto Claro, todavía no hay fecha, ¿no? Pero seguro que no nos va a dar tiempo de nada En cuanto menos pensemos vamos a tener todos los días encima Hay miles de cosas por hacer en un matrimonio Yo estaba pensando que vamos a... Sí, yo también he pensado mucho en eso Y he pensado en ustedes Hay que comprar los pasajes a Miami ¿Ya tiene la visa? ¿Visa? ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿No sabía? ¿Saber qué? Pensé que los chicos le habían contado que Habían planeado quedarse a vivir allá Con usted, claro ¿Qué cosa? De ninguna manera Yo no pienso irme a vivir a ningún lado Y nadie puede disponer de mí como si fuera un paquete Disculpe No quise molestarla No, no No me molesta Pero lo único que le digo es que de mi casa nadie me mueve Solo muerta me van a sacar de aquí No me haga caso Lo más seguro es que yo escuché mal Por favor, disculpe Y no comende nada con ellos Van a pensar que soy una entrometida No se preocupen No diré nada Bueno Tengo que hacer Me voy No se moleste Conozco la salida No entiendo ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Dice que se ha descubierto una red de funcionarios Que fragoan documentos ¿Y están presos? Sí Pero lo más importante Es que ha salido una lista de los documentos falsos Y allí figura el de Cristina ¿Y no hay manera de denunciar aquí a Natalia? No sé O a lo mejor con las autoridades de la embajada Es inútil ¿De qué la vamos a acusar? No, Mariana Ha pasado demasiado tiempo Nadie nos haría caso Pero algo tenemos que hacer La vamos a encontrar De eso estoy seguro Algo me dice que tienes razón Me parece un sueño ¿Aló? Sí, ya dije Está bien, voy para allá Tengo que salir, amor ¿No te importa? No te preocupes ¿Quieres que te espere? No, no Mejor no Es que no sé cuánto me voy a demorar Si quieres te llevo a tu casa No Tengo algunas cosas que hacer aquí Me voy en un taxi No te preocupes Anda que se te va a hacer tarde Bueno, como quieras Te veo más tarde Para qué quiero aire Si respiro de ti Para qué quiero luz Mi ventana Si me basta sentir Amarrada a mi piel Y saber que a tu modo No me da nada más Que me importa esperarte Una y mil veces más Si al final Te humilundas el tiempo Lo que importa es mirarte En su entio y saber Que tal vez sin tenerte Te tengo Chalo En muy poco tiempo Logramos darnos más amor Del que yo pensé Que podía existir Entre dos personas Y al mismo tiempo Nos hemos hecho tanto daño Que hemos logrado destruir No solo ese gran amor Sino también todo lo bueno Que había entre nosotros No sabes cuánto lo siento Yo nunca quise Que las cosas acabaran así No pretendo que me comprendas Ya no pretendo nada de ti ¿Qué pasa? Te buscan, Beto ¿Quién? La señorita ¿Qué quieres? Te buscan, Beto Te buscan, Beto Te buscan, Beto Te buscan, Beto No voy a caer en tu juego, Valeria No No lo voy a hacer Sé que nunca podrías entender Lo que estoy haciendo No importa Solo quiero que sepas Que a pesar de todo Lo que sentí por ti Fue sincero Por lo menos en su momento Pero lo mejor para los dos Era separarnos Quizás algún día Sepas la razón Quizás con el paso del tiempo Olvides que me conociste Y ya nada de esto importe Esto último sería lo mejor Yo en cambio No te olvidaré jamás Pero donde quiera que estés Y aunque haya pasado mucho tiempo Trata de no recordarme Con la amargura Y el dolor Que ahora te causo Por favor, perdóname Y no te hagas más daño Pensando en lo que no pudo ser Adiós Valeria Beto, por lo que más quieras Lo que más quería era mi madre Y se murió llorando por ti No seas tan cruel ¿Cómo podía saber yo Que esas cosas pasarían, ah? Mis planes eran otros ¿Cuáles? Casarte con el doctor Y vivir muy contenta, seguro No, Beto No Lo que yo quería era casarme bien Para luego regresar a casa Y darle a mi madre Todo lo que ella quisiera Nada más Lo único que ella quería Era que fueras feliz Que fueras una mujer decente Y mira cómo le pagaste No vales nada Beto, por favor, escúchame Te lo ruego, escúchame Necesito que me creas Yo he cambiado Te juro que he cambiado Te mueres de miedo De que le diga la verdad Al doctor, ¿no? Por favor, Beto No le digas nada, Germán Te lo pido Mira Te doy lo que tú quieras Mira, no tengo mucho Pero yo te lo puedo dar Oye, yo no me vendo Beto, por favor, Beto Escúchame Por lo que más quiera, Beto No le digas la verdad a Germán Mira, si él se entera Debo odiar por el resto de su vida Mala suerte, entonces Porque si es por mí Que te odie hasta que se muera Beto Hola, hija Hola Muchacho, qué bueno que viniste Justo hablábamos de ti ¿Ah, sí? Espero que cosas buenas, ¿no? Bueno, Mariana, insiste en que no corresponde Pero yo le digo que tú eres un chico sensato Sabes que mis intenciones son las mejores ¿Qué pasa, papá? Pasa que como regalo de bodas Les voy a dar un viaje de tres meses por hacer Y además les he comprado una casita Pero vamos a vivir en el departamento de Martín, papá Ya lo hemos decidido Y en cuanto al viaje No creo que sea un buen momento Martín tiene mucho trabajo Gracias, Leonardo, pero... Pero, hija Tú no estás acostumbrada a vivir en un espacio tan reducido El departamento de Martín es muy grande, papá Y yo voy a donde va mi marido Valeria, cálmate No creo que tu papá lo haya hecho para molestarnos Lo que me molesta Es que todos piensen que pueden gobernar mi vida Como mejor les parece Eso es algo que no voy a permitirle a nadie Permiso Lo sabía Yo sabía que todo esto No era más que un pretexto Para que la dejáramos tranquila Dios mío, qué muchacha No voy a permitir que haga su voluntad De ninguna manera, me va a oír Ya lo has hecho mil veces Pero cuando ella quiere algo No para hasta conseguirlo Pero esta vez será diferente ¿Qué vamos a hacer? Irnos Irnos definitivamente Y dejarla sola Pero eso ya lo hemos intentado Y no dio resultado Pero esta vez será diferente Mira, Chalo no la quiere Lo único que va a hacer es hacerla sufrir Cuando ella se dé cuenta No va a soportar estar sola sin nosotros Y vendrá a buscarnos Yo no estoy tan segura Yo más bien lo que creo Es que esta es muy capaz De casarse con Chalo Entre cuernos y palos Solo porque ella lo quiere Eso no va a pasar Chalo no se va a casar con ella Estoy en mi derecho De decidir lo que quiero Y lo que no quiero No es un capricho Ya no soy una niña A la que pueden comprar con un dulce Bueno, lo fuiste hace Hace muy poco tiempo, Valeria Si no me mires así Es la verdad Si, pero ya no Ahora las cosas son distintas Ya no soy más una niña inconsciente Quiero que me respete Como una persona madura Nada más No, Valeria No lo tomes tan a la tremenda No aceptamos ningún regalo Y punto Parece que no lo conocieras Él nunca se da por vencido Mañana nos va a ofrecer un yate O una casa en la playa O qué sé yo Lo vamos a tener queriendo Gobernarnos la vida, verás Valeria, Valeria Leonardo te quiere muchísimo Martín Quiero que nos vayamos a vivir en el exterior Solo es tú y yo ¿Qué dices? No, Valeria Yo no voy a huir de aquí Yo no quiero huir de nadie Es solo que mi padre Valeria, tú no vas a huir de tu padre Tú quieres huir de Chalo, ¿verdad? Tú tienes miedo a enfrentarlo después de casarte conmigo O me lo vas a negar Bien Entonces Nos vamos a Miami Y esta vez para siempre ¿Cómo que nos vamos? ¿Ustedes creen que este pobre viejo puede estar viajando de acá para allá como si fuera una veleta? Pero es por el bien de Tina Papá Joaquín Entienda Tina no se puede quedar aquí para siempre Yo lo único que sé es que ustedes no comprenden a la pobre chica No la dejan ser feliz con el hombre que quiere Él no la quiere Y la va a dejar Mayor razón entonces para estar a su lado No podemos dejarla sola No es justo Papá Joaquín No comprenda Las mentiras nos están acercando cada vez más En cualquier momento Mariana, Leonardo, la propia Tina se pueden enterar ¿Usted se da cuenta de lo que eso significa? Ustedes solo piensan en su verdad Y en su secreto Pero no piensan ni un poquito en ella Las van a convertir en una mujer infeliz y amargada No sabes lo que dices Claro que lo sé Y no lo voy a permitir de ninguna manera Tina tiene derecho a ser feliz Ya te lo he dicho muchas veces y te lo voy a repetir una vez más Estamos a tiempo de evitar un grave error Si quieres suspendemos el matrimonio y punto No, ya hablamos de eso Es que yo pensé que las cosas estaban claras Pero me parece que me equivoqué Valeria, yo no quiero que tú ibas huyendo ni de ti, ni de Chalo Y mucho menos de mí Por favor, piénsalo bien Si tienes miedo al escándalo No sé, digamos que el matrimonio se posterga Y luego el tiempo va a pasar Valeria Es cierto que te amo más que a mi vida En el sentido figurado Te aseguro que no me voy a morir si te vas Te lo prometo Eres un hombre muy noble Soy un hombre que ama, Valeria Y soy un hombre que ama tanto Que es capaz de dejar cualquier cosa por verte feliz Hasta ti Vas a ser el hombre más feliz de la tierra No vas a tener queja de mí Ni siquiera voy a discutir con mi padre Te lo prometo Yo sé que lo voy a lograr ¿Y esas caras? Tenemos que decirte algo, Tina ¿Qué? ¿Qué? Nos vamos a Miami ¿Contigo o sin ti? ¿No quedamos en que regresábamos todos juntos? ¿Ahora qué pasó? Tú y Chalo no se van a casar Y conociéndote como te conozco No te vas a querer ir sin él ¿Me estás chantajeando, mamita? No es eso, Tina Es que estamos tratando de hacerte entender por todos los medios De que Chalo no te quiere Ese muchacho solo te está usando para olvidar a Valeria Ese es mi problema Esa es tu trampa Los has enredado con tus mentiras hasta separarlos Lo tengo por escuchar tus acusaciones Hija, ellos dos se quieren Tarde o temprano todo saldrá a la luz Tienes que reflexionar No puedes hacerle daño a tanta gente, por Dios Lo único que sabes es defender a Valeria Ella me robó a Chalo, mamá Él estaba conmigo y ella lo enamoró y me lo quitó Estás obsesionada, hija Por favor, reacciona El hombre no es una cosa El amor tampoco Chalo no te quiere No te hará feliz aunque lo intente Olvídalo Volvamos a nuestra vida de antes Ni lo sueñes No me vas a manipular Yo no voy a hacer lo que tú quieras Voy a hacer lo que a mí me parezca Porque tengo derecho a hacer mi vida Y es exactamente lo que voy a hacer Así me tenga que pelear con todos ustedes Así me quede sola, ¿entiendes? Tú nunca vas a estar sola, Tina Tu abuelo siempre va a estar a tu lado Joaquín No me importa lo que digas, Graciela Mi nieta tiene todo el derecho del mundo de ser feliz Y ustedes no son nadie para negárselo Tú menos que nadie tiene derecho a reclamar nada Lo que hacemos, lo hacemos por su bien Lo hacen por el bien de ustedes Digan la verdad de una vez Ya me tienen harto con tantas mentiras y con sus enredos Papá Juan, por favor No digas una sola palabra más ¿De qué verdad estás hablando, abuelo? ¿De qué está pasando? Señorita, mire Disculpe, no No quería asustarla Yo venía a enseñarle este regalo tan bonito que le mandó el doctor Germán ¿Le gusta? Sí, está bonito ¿Quiere que le traiga a los demás? No, Juanita No tengo ganas de llenarme de cosas Me duele un poco la cabeza El corazón es lo que le debe doler Sigue pensando en Charlo, ¿no? Ay, esa carita solo se le ilumina cuando escucha su nombre Señorita, yo sé que usted lo quiere y nunca dejó de quererlo ¿Por qué no habla con él? No hay muchas cosas que tú no sabes, Juanita Puede ser Pero de que lo quiere, lo quiere Señorita, no se case ¿No se da cuenta que va a ser infelices a tres personas? A usted, a Charlo y al señor Martín, que es un pan de Dios Y no tiene la culpa de nada Déjame sola, Juanita No seas impertinente Como digas, señorita Pero por favor, hágame caso Piense bien lo que va a ser Nadie puede ser feliz sin amor Nos guste, no nos guste Si es la vida ¿De qué hablas, abuelo? No importa Son cosas del pasado Cosas olvidadas y enterradas No le hagas caso a este pobre viejo, pequeña Tú serás el único que se quede a mi lado Y si es así Es porque ellas quieren que sea así Porque yo no voy a ceder, abuelo Por nada del mundo voy a ceder Yo lo que creo es que esa mujer logró engañarte a ti también No, te aseguro que ella no está mintiendo Tendría que hacer una farsa muy bien montada ¿Y para qué? ¿Para engañarme a mí? Por favor, no tiene sentido Alejandra está realmente acorralada Por favor, tendrías que verla Aparece otra persona Cuando hablas así me das miedo Ahí va Virginia, la defensora de los pobres y desválidos Hazme caso No te metas en líos Me voy a verla al hotel donde se hospeda ¿Y tú cómo sabes en qué hotel está? Porque se lo pregunté Está allí ocultándose de Germán Sí, claro Y te veo la dirección a ti Para que tú vayas corriendo y se la des a él Es una mujer muy astuta, mamá No quiero que caigas en su juego Mira, yo sé mi cuento, ¿sí? Más sabe el diablo por viejo que por diablo Adiós, cariño ¿Quién es? El abuelo de la vieja Inés Nos vemos en el café de la vuelta Tengo algo que decirte Nadie sabe nada como en los viejos tiempos Joaquín ¿Has te pensado en la existencia de otro hombre? ¿De dónde sacas esas cosas? Por supuesto que no, eso es absurdo Alejandra es la muchacha más fiel que he conocido en mi vida Además, está enamoradísima de ti No sé qué pensar para justificar su actitud Tú no pienses nada Vete a tu casa y descansa A lo mejor te vuelve a llamar Creo que tienes razón Si sabes algo, por favor, avísame Descuida Y deja de pensar en tonterías, ¿eh? Otro hombre Por favor Nos vemos Adiós Otro hombre Tengo algo del vino Aló Alicia, qué sorpresa No, Lucho no está ¿Quiere dejarle algún recado? Como quiera, yo le digo Adiós ¿Ya estás más tranquila? Sí Pero no entiendo por qué de un tiempo a esta parte Mi mamá se ha puesto así conmigo Parece mi enemiga Ya no aguanto más, abuelito Te juro que ya no aguanto más Tina ¿Qué puedo hacer para verte sonreír de nuevo, mi amor? Dime, ¿qué? Dime la verdad ¿Por qué mi mamá y mi abuela están tan raras desde que llegamos? ¿Por qué se empeñó en regresar? ¿Por qué parecen asustadas? ¿Por qué se odia a don Leonardo? ¿Y por qué defienden tanto a Valeria? Bueno No entiendo por qué Abuelito, tú lo sabes A mí no me engañas Lo que pasa es que No les gusta vivir en Lima Nunca les gustó Hay algo más Algo que es muy peligroso para ellas Algo de lo que quieren huir Y no es chalo Es algo muy grave Algo que viene de mucho tiempo atrás No, no hables así Eso no es cierto ¿Por qué mis padres me llevaron a Estados Unidos cuando era tan chiquita? Si aquí lo tenían todo ¿Por qué se fueron en realidad? Deja de pensar esas cosas No enredes mal las cosas, por favor Ellas me quieren llevar de aquí Porque no quieren que yo descubra algo Ahora estoy segura de eso Y yo no voy a parar hasta descubrir esa verdad, abuelo Pero no hay ninguna verdad que descubrir Tú tampoco me la quieres decir Hablas a medias igual que ellas Ahora estuviste a punto de decirla cuando me defendiste Pero después te arrepentiste Fue un invento para que te dejaran en paz No te creo Ahora me doy cuenta que estás del lado de ellas Tú quieres que yo piense que me vas a ayudar Pero no es así Tal vez todo esto es una trampa para confundirme más No, hija, claro que no Yo lo único que quiero es tu felicidad Yo lo que quiero es que escojas tu propio camino sin presiones Que te cases con un hombre bueno y que seas muy feliz Pero no me ayudas Me ocultas cosas Te equivocas Yo no oculto nada Aunque sí Tienes razón Yo creo que puedo hacer mucho más de lo que he hecho hasta este momento Y es hora de que alguien tome una decisión definitiva Pero eso es algo que tengo que hacer yo solo Esa chica es una mala agradecida Valeria no es una chica Es tu hija Y tiene razón Siente que estás tratando de gobernar su vida y no es correcto Yo solo quiero que sea feliz Quiero que tenga todo lo que no pude darle a mi otra hija Sabe Dios cuántas carencias debe haber sufrido Te entiendo perfectamente Pero es justamente esa manera de pensar la que nos llevó a educar a Valeria De una manera equivocada Tal vez tengas razón No sé Lo que pasa es que mi hija lo es todo para mí Ella es lo más importante Igual que tú Papá Sí, hija, dime ¿Puedo hablar un momento contigo? Claro que sí, siéntate Si quieren me voy No, mamá, no hay problema Lo que voy a decir nos involucra a todos ¿De qué se trata? Solo quería pedirles perdón por mi actitud Es solo que quería empezar mi vida de casada de otra manera Sin tanto barullo, ni viajes, ni una casa grande Era algo que ya habíamos conversado con Martín No tienes que darme más explicaciones Tú eres la que se casa, yo lo único que quiero es verte feliz Hija, tu padre comprende que hizo mal al presionarte tanto ¿Está dispuesto a aceptar tu decisión? Gracias Bueno, ahora me voy a ver algunas cosas que todavía me faltan Ya casi no queda tiempo para nada Alejandra Alejandra Ábreme la puerta, soy Virginia, por favor Alejandra, sé que estás ahí, ábreme la puerta Señorita Señorita, hágame el favor Usted me comentó que la señorita de esta habitación ya había llegado Sí, yo misma le llevé la jarra de agua que me pidió ¿Usted notó si estaba nerviosa o algo? Sí, estaba rara Parecía que había llorado mucho Tenía la mirada como perdida Cuando le pregunté si le pasaba algo, ni me contestó Parecía que no escuchaba nada Mire, yo necesito que usted me abra esta puerta, por favor, es una emergencia Sí, sí, claro Por favor Vamos, vamos Buenas noches, ¿a quién busca? Vengo a hablar con Leonardo Castro Iglesias Señor, pero no puedo entrar así, tengo que anunciarlo Soy el suegro de Natalia Caride Y tengo algo muy importante que decirle Vaya y dígaselo, señorita Me lo van a agradecer ¡Santo cielo! Señor, lo busca un... ¿Qué le pasa a Juanita que está tan nerviosa? Hay un señor muy raro que viene a buscarlo ¿Cómo se llama? Dice que es el suegro de Natalia Caride Dice que tiene algo muy importante que decirles ¿Lo quiere ver? Por supuesto que me quiere ver Porque yo sé dónde está Cristina Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gatelarí